Estas viendo el programa número uno, El Otro Wey Radio Show, con un invitado de lujo internacional, Klausi. Klausi. Vive Klausi. Buenas noches mi gente. ¿Tú bien? ¿Usted bien? Klausi, porque tú estás muy bien. Estamos bien, sí, sí. Tú vuelves como Payama, Francia, vaina así. En España, ahí al ladito, todo el centro, yo no sabía. Klausi, dame los inicios tuyos en la música. ¿Cómo tú comienzas en la música? Pues yo empecé haciendo temas en colaboración con diferentes bandas allá en España, que hacen diferentes tipos de música. Hacen bossa nova, son músicos de otros países básicamente, y hacen la música de su país. Entonces yo empecé metiéndole un poco de rap a aquello ritmo, y así empecé y así fue que escribí mis primeras canciones. O sea, comenzaste, dicho sea de paso, como si fuera un freestyle, pero no un freestyle a nivel de rap, sino empezaste improvisando en la música hasta que le dices, bueno, está él, y por ahí le dices. Exactamente. En diferentes género musicales, en diferentes géneros musicales. Empezaría yo en los años 2000, 2000, no, no, perdóname, estamos hablando de 2010, 2011, 2000. Ah, no, por hacer un par de guito ya. Ya para el año, más o menos. Sí, 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 sí. Ahí comenzaste, ahí evolucionaste a lo que era el concepto musical en el cual tú te estabas inspirando, siempre pensando en la República Dominicana. Exactamente, sí, 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 mi tierra, yo siempre la tengo pendiente en lo que es mi proyecto musical y mi vida, porque de aquí en mi familia, yo soy de aquí, yo me fui de aquí ya siendo un hombre con 20 años, 21, entonces imagínate, yo... Pero tú, ¿cuál es el género musical específicamente tú? ¿Cómo te digo? De casillas, te pones. Te pones, por ejemplo, porque estamos hablando aquí, sabemos que tú rapeabas, hacía ciertas cosas, pero ¿en qué género musicales? Porque tú sabes que, por ejemplo, los raperos son un poquito muy tradicionales en cuanto a los ritmos, y tú te atreviste como a escudriñales, y tú un poquito más para allá, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿cuál es el género tu incursionaste? ¿Qué es el santo? Que se entiendes identificado realmente con ellos. A mí realmente hay muchos géneros que me han marcado muchísimo en la historia de... en mi historia con la música, ¿no? Porque para mí es una relación que tenemos la música y yo de por vida. Entonces, yo he estado desde reggae, que me marcó una etapa en la vida, hasta rock, música electrónica, entonces te quiero decir que yo no solamente me encasillaría como un rapero que hace rap y que hace barra por barra y fusiona 4x4. No, 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 no. Yo realmente me siento artista. Yo me atrevo a expresarme de muchas maneras, no solamente... O sea, eso es lo que tú decías al inicio de la entrevista, que tú fusionaste con el bossa nova, con aquel género. ¿Aparece alguna mezcla ligada con el rap y una música fusionada de cualquier otro género? ¿Se hace una buena... ¿Cómo logra eso? Yo creo que el rap es muy fusionable con todo tipo de ritmo. Si esa es la pregunta, si es lo que he entendido bien. El rap para mí es... es muy fusionable porque el rap es una expresión muy directa. No va con... no va con máscara, ¿sabes? Es una expresión tan directa que es muy fácil de funcionar con cualquier otro tipo de música. Porque los patrones que lleva no se salen de... De... ¿Del ritmo? De una estructura básica. Una estructura rítmica. ¿Tú sabes qué me gusta? Que tú quedas muy marcado como dominicano internacional del género del rap. Tú quedas muy marcado con la cultura española. Porque te fuiste grande de aquí y llevas el acento español en tu gelga. Sí, sí. Pero tú eres platanao. Sí, mi hermano. ¡Platanao! ¿Cómo es Fernando? ¿Cómo es Fernando? ¿Cómo es Fernando? ¿Qué lees en su barrio? ¿Qué lees en su barrio? ¿Qué lees en su barrio? ¡No! ¡Hostia, te vas a tu barrio! ¿Verdad? ¿Verdad? Pues nosotros nos estamos... ¿Cómo viste hablando con una dominadora de eso? Marenito, a una dominadora de cómo es el que nos quema, Marenito. Tú sabes que nosotros... ¿Cómo hablamos los que nos quema, Marenito? Dile de dónde es para que tú veas... ¿De dónde vas a tu ver? ¿Qué lees en su barrio? Yo soy de... Yo he vivido en la Mamelle Villanueva. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ese es como es! Dile algo, Marenito. Pero de lo mío. De Villanueva. En el pensador. ¡Ah! ¡Probó justo! ¡Probó justo tu dedo! ¡Probó justo tu dedo! ¿Viste? Ya he pasado. ¡Se arregló! 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 ¡A ver la Barbie! ¡A la bacheca! He pasado, he pasado. Y Ibai, y mi Areli... Y España. Y España. ¿Cómo entra a la comunidad musical allá en España? Porque es difícil. Allá se le dice la comunidad hip hopera. Exacto. Porque tú sabes que los españoles son muy autosos. Hip hopera. Y cerrado. Muy encerrado. Y este es muy marcado por el rap noventero. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú escala? ¿Cómo tú penetras? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo tú logras entrar a esa comunidad? Sí. La verdad, como te comenté antes, para mí fue fácil de alguna manera. Porque yo soy una persona muy abierta, muy... Me gusta mucho relacionarme. Y cuando yo veía un músico tocando en la calle que me llamaba la atención, que me parecía latino, yo me lo acercaba y le preguntaba, oye, ¿tú de dónde eres? Y eso como... ¿Dónde tú lo haces? ¿Dónde tú lo haces? ¿Dónde tú lo haces? ¿Sabes? Siempre, siempre sigo así. En esa clase de así como de joseo, ¿sabes? Y con la música... Se me dio natural, se me dio natural. Entonces, rápidamente me invitaron a... A... La buena nueva es que tengo una misión dentro de mi corazón, que me dice que no pare. Que siga rimando, que cruce los siete mares y que lleve mi mensaje a millones de lugares. Y lo haré, lo sé, porque tengo fe. Y si algo se cruza en mi camino, saltaré. Cuando caiga el suelo seguro, levantaré. Y cuando quieras un consuelo seguro, te lo daré. Pocos altistas tienen esa fluidez. Pocos altistas tienen esa fluidez y más españolas. Porque los españoles tienen mucha abundancia de letras, muchas rimas. Pero realmente esa fluidez de expresión solamente la hace un plato típico de España con más fluidez. Lo que me gusta de ti es que no es que tú digas dos o tres letras, es que tienes conocimiento de lo que estás haciendo. Porque hay mucha gente que dice, yo soy rafero, yo quiero esta letra que yo tengo aquí. Pero tú tienes conocimiento. Coherencia. Tienes su conocimiento de lo que es la música. Porque tener coherencia es que tú sabes que eso es rojo y mezcándolo con un... ¡Eso mismo, eso mismo, eso mismo! No, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar lenguajes musicales. ¡Oye! Ahí nos llegó ahora rojo y blanco, dan rosado. Eso es lo que te quería decir, eso. En relación a la coherencia. Proyectos futuros. Proyectos futuros. Tenemos muchísimos proyectos entre las manos, la verdad. Pero ya corto tiempo, ya para allá. A corto plazo tenemos para sacar... Bueno, estoy promocionando ahora mismo mi tercer LP. ¿Cómo? Que es producido por mí, autoproducido 100%. Y se llama Suma y Sigue. Que deja decir que no es ni el final ni mucho menos. Esto solamente es una imagen. Porque no me he concentrado solamente en rap. ¿Tú eres el primo de rap? No, 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 no. Ah, por el acento, por el acento. Por el acento, tío. No me he concentrado solamente en rap, sino he salido un poco más. He explorado pop, he explorado otras funciones, un poco más comerciales, digamos. Y lo que viene ahora es todavía más comercial. Yo la pregunta, hablando de comercial, porque tienes que tener la pata voladora también. ¿Tú sabes? ¿Bossanova, pop, rock? Sí, sí, sí. ¿Músico urbano dominicano? ¡De Bo! Todavía no he tenido la oportunidad de que me inviten a grabar. No, pero como tu producto hoy, porque tú invitas que tu producto... Sí, 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 yo soy. Entonces, tú haciendo también, mezclando... No, todavía no. Todavía no me ha salido. ¡Está en pauta, pero todavía no llevo! Vienen cosas más tropicales. Claro, sí, sí. Vienen un montón de ritmos tropicales ahora en el nuevo trabajo que viene. Viene un trabajo que se llama Queens, que vienen un montón de ritmos tropicales. Y todavía viene otro, que lo vamos de High Cue, para el viaje que viene. ¿Trump Music? Sí, sí, sí. Tengo Queens hay Tramp, o sea, hay Seven Days, que es el paralelo que estoy lanzando, junto con Zuma y SIG. Estoy sacando Zuma y SIG y Seven Days a la vez, ¿no? Cien de canciones cada una. O sea, EP o ya... Eso sería LP. Eso sería LP. Eso sería... Álbumes completos. Están capacitados para mantener álbumes completos. Ahora sí, colaboraciones futuras y ninguna vez redes sociales y contrataciones. ¿Cómo que futuras? ¿Sabes si se ha colaborado? No, no, no. Primero me interesa la de nueva que llegue, te pueden salir ahí mismo. En este nuevo, de Zuma y SIG, y antes, ¿con cuáles artistas? ¿Ha tenido colaboraciones? aparte de ti, con cual otro productor español o dominicano de otros lugares ha trabajado, han colaborado contigo? Si, he tenido la oportunidad de trabajar con un montón de gente, un montón de gente de un montón de países. Mi hermanito Chris, que no se puede olvidar, Chris el Taran, que es de aquí, es dominicano de Domina. Un tipo 1A, que vive allá, es mi mano derecha en el estudio y todo. Empezando por ahí, he colaborado con un montón de artistas que hacen rock, rap, reggae. He tenido la oportunidad de colaborar con una persona, un artista de primera categoría, que es Brother Kucha, que es un MC que hace reggae, hace dancehall y es de primer nivel. Tiene colaboraciones con Depeze Mode o... Un agente grande, como decimos aquí. También que vienen cosas con alter ego. Con alter ego. Sí, 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 sí. Vienen proyectos nuevos con alter ego, claro que sí. Vienen proyectos nuevos con un montón, un montón. ¿Raperos dominicanos? ¿Algunas colaboraciones con ellos a futuro o a Jaldo aquí? A futuro lo tenemos sobre papel todavía. Hay que tantear, hay que escuchar. ¿Te gusta muy empapado del movimiento de Rap Underground de aquí, del patio? Del underground, no, mi hermano. Del underground, la verdad que... No, no... ¿Pero conocen el nuevo trabajo de rapero de aquí? Claro que sí, claro que sí, sí, sí. Hay muchos raperos muy buenos aquí. Aquí hay unos raperos, hay unos talentos muy buenos. Este la mata del rap... Este la mata del rap... ¿Podemos esperar a todos colaborando con algunos raperos aquí en el patio? Sí, sí, sí. Esperamos que sí. De hecho, eso viene muy pronto. Dile, dile, dile legal, rapero, trapero, reggaetonero y todo el mundo. Estamos viendo todo el mundo. Es como dijo que le impulsiona música. Claro. Eso viene para todo el mundo. Exactamente. Esto no... No se para aquí, ni mucho menos. ¿Qué trajo, Leo? Pero directamente desde España para este país. Viene comiendo plátano después, que en España tú comías cositas... Y empanada, y empanada. Tienes que cuidar, que ahorita cuando ven gol, no sabes que yo mire el live... No. Pero Jado nunca es golgao. Y me... No. Tienes que... Tienes malo, ya para resumir. Dale tus redes sociales a la gente, ya, y tus contrataciones. Redes sociales, mi hermano. Redes sociales. Tenemos todas las redes sociales activas. Tenemos Instagram, arroba de Klausi. Tenemos Klausi en Google, en YouTube, en... Spotify. Spotify, iTunes. ¿Quién es Snatcha? Eh... Snatcha no tengo. Es un macho. Es un macho. Es un macho. Es que los raperos no usamos Snatcha. Los raperos no usamos Snatcha. ¿Qué, Mario usa Snatcha? No, no. No, espérate. Snatcha premium. Sígueme. Sígueme y deposita. No. Es que no tuvimos a George Klausi en Camila 34 Radio. Su programa en otro güey. Radio show. Yeah. 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 Yeah.